Pasamos a otra información, tiene que ver con lo que la semana pasada ya habían realizado los inspectores de la municipalidad de intervenir sobre autopista, esos locales de comida rápida, los lomiteros. Pero Cristian, otra intervención se registra esta noche y tiene que ver con precisamente las inmediaciones de San Martín y Lillo, Cristian. Exactamente, ya estas lomiterías, estas casas de comida que están ya rodeando algunos que otros locales nocturnos también están siendo intervenidos en este momento. Lo cierto y lo concreto es que en el momento que llegaba esta comitiva municipal no había ninguna de las lomiterías que estaban en funcionamiento, estaban totalmente cerradas Javier, Luis, pero de igual manera ya contactaron con los propietarios y ya están llegando a un acuerdo que ellos mismos se ocupen para sacar de estos espacios públicos los famosos carritos. Y también están viendo, si es que no tienen algún medio para poder trasladar hasta otro lugar, entonces la propia municipalidad está poniendo el vehículo para llevar a otro lado. Y si es que no están apareciendo los dueños, ellos se encargan a llevar al Corralón y ya estarían sujetos a algún tema administrativo en este lugar. Esto se inició puntualmente a las 20 horas y va a continuar hasta que los otros propietarios aparezcan y si no es así, los encargados de la Municipalidad de Asunción estarían llevando estos carritos hasta el Corralón Javier Luis. Y hay que reconocer que no solamente es el carrito, sino alrededor se instalan mesas, sillas, conservadoras y otros elementos que hacen al servicio de lomitería, Cristian. No es solamente ese carrito de tres por uno y medio que estamos viendo. Exactamente. Hoy estamos miércoles, Luis. No hay inclusive actividad en estas discotecas que están alrededor, pero en los días en que sí hay una cantidad importante de personas, se ponen las mesas, se ponen las sillas y también dificulta totalmente el lugar para que la gente pueda caminar sin ningún inconveniente. También nuevamente acompañan la gente de salubridad para verificar los alimentos. Ahora están acompañadas estas comitivas, pero de igual manera no pueden hacer mucho ya que están totalmente cerradas estas lomiterías que ya se llevaron de este lugar cerca de dos carritos en esta noche, Luis. Para finalizar, Javier, soy Cristian. Para finalizar, si estos carreteros vuelven a ese mismo lugar, ¿se va a establecer algún tipo de multas, algún tipo de acción? Claro, eso es lo que estaba comentando el propio director de la Policía Municipal, que ellos van a estar ya haciendo una verificación, como también están haciendo la verificación allá en la zona de aviadores, donde la semana pasada se realizó este procedimiento. Se van a someter algunas multas administrativas, como ya decía, esa sería la sanción, si es que estas personas vuelven a instalarse en los lugares donde ellos están siendo ya llevados por los agentes municipales. Gracias, Cristian. Intervención municipal, entonces, para despejar la zona de San Martín y Lillo, donde están instalados los lomiteros. Gracias. 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 Gracias.